Hace un mes en la sala Pablo Antonio Cuadra del Palacio Nacional de la Cultura se lleva a cabo el curso de profesionalización y titulación a músicos de trayectoria. El licenciado Edgar Guido Ramírez, docente del curso, aseguró que es para ampliar conocimientos en los diferentes aspectos de la música. Realmente este curso lo que está haciendo es venir y reconocer todo el cúmulo de experiencias que los muchachos poseen en los diversos aspectos de la música. Aquí a través de diferentes actividades evaluamos de una manera participativa los aspectos por ejemplo de lo que es solfeo, armonía, composición, historia de la música, estética musical, lo que es la didáctica musical que le ayuda mucho a ello para dar clases. Bueno, yo empecé en un concurso que se llamaba Talentos Movistar. Ya Movistar no está. Eso me motivó bastante porque no había estudiado música, entonces fue como algo empírico. ¿Lo tuve el canto? El canto. ¿De qué manera te está ayudando estar aquí en este curso? Pues bastante porque como le digo ya un título pues ya habla por muchas palabras. Aquí la mayoría de las personas pues denigran la música, denigran el arte, pero ya cuando miran a una persona preparada con ya un título, entonces ya dicen, ah, es un artista, ya tiene reconocimiento, ya tiene, por decir así, su experiencia dentro del ámbito de la música. Cabe señalar que los docentes que imparten estas clases son de gran trayectoria, que tienen experiencias de 20 hasta 30 años haciendo música de diferentes géneros musicales. Amanda Pérez, Crónica TN8